Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android que como vemos está completamente en japonés, ahí tenemos el titulito vamos a empezar, vamos a darle aquí a Start y bueno, como vemos parece ser que nos pide aquí el nombre de personaje máximo 10 caracteres, aceptamos ahí lo tenemos cargando bien, ya empezamos vemos como nos cuenta ahí todo, es titulito en japonés así que vamos a ir saltándolo rapidito, vemos aquí el camino que nos falta hasta el boss oro que tenemos, experiencia armas, bueno, vamos a go, para ir avanzando las gemillas, las rompemos seguimos avanzando supongo que tendremos que clickear cuando el iconito esté justo encima del enemigo para andar a atacar más bien, según esto vemos aquí la que le hace más daño, en este caso la que tenemos ya seleccionada y eso vamos a esperar para acá 81 que pasa si le damos fuera 62, vale, le hacemos menos daño básicamente, la única diferencia que tiene vale, go, seguimos avanzando vemos ahí, go y hemos llegado ya al boss bueno, pues es más grande, también es más difícil fallar el ataque vemos aquí la habilidad slash en este caso vemos ahí comúnmente un montón de golpes vemos ahí la habilidad ahora no la podemos ver, la selección está en recarga ahí hemos fallado el golpe, por eso el wick igualmente ya lo tenemos fuera vemos como ahí nos da unas monedillas vemos en la experiencia bastante poca realmente para ser la primera pero bueno, también es el tutorial bien, continuamos avanzando, vemos ahí que estamos ya en la pantalla principal está explicando aquí un poquillo todo, opciones, ajustes, el avatar pero hasta que lo testeemos por nosotros mismos es complicado vamos a ver que nos dice por aquí aceptamos bueno, esto parece ser títulos vemos que por el momento solamente hemos desbloqueado este vale y puntos tenemos cero tendremos que subir de nivel vale que tema tienes tú por aquí ahí está cargando vale, aquí vemos misiones por el momento aquí no hay ninguna completada vemos aquí sí que tenemos completadas vamos reclamándolas ahí las tenemos vale, y regresamos otra vez por aquí vemos aquí en principio no hay nada más para hacer vamos a ver vamos a ver aquí venimos a las lubeons en este segundo botón vamos para allá venimos aquí a nuestra primera lubea aquí vemos la estamina 15 de 15 supongo que será para seleccionar aquí el aliado vemos todos los aliados del nivel 1 seleccionamos el primero y habitualmente y ahí entramos vemos ahí como va cargando poco a poco como que Wix le he dividido otra vez le he dividido algo pone Wix débil bueno, seguimos avanzando eh, vale igual tenía que haber cliqueado sobre las monadas para recogerlas vale, ese sí la he fallado igualmente vemos que la he echado el 66 ese también la ha dado y vemos que he puesto débil igualmente un poco raro cristal CT cristal CT y ahí tenemos ya el boss realmente he visto lo he visto es mejor darle todo el rato seguido aquí a atacar y ya acabamos antes ya no lo haríamos la cabeza también podemos marcar la habilidad que vemos que está lista damos el slash vemos que ya la dejamos prácticamente fuera y ahí tenemos completo la vemos aquí nuestra vida sobrados por el momento bastante fácil ahí tenemos las experiencias también nos han dado bastante más agorrecios y las gemas vale cargando bien, en revés vamos a la base aquí por ejemplo vemos la taberna a ver que nos comenta vamos aquí la amiga en la taberna vemos aquí pues no sé son personajes personajes de nivel 1 nivel 1 nivel 1 acá este supongo que es el que nos ayudó antes vemos aquí vale como vemos aquí esto simplemente es para amistades la taberna o si queremos enviar la imitación vamos ahí imitación de amistad enviada vale salimos de la taberna entonces siguiente opción vemos aquí parece ser una tienda de armas vamos aquí correcto y vemos aquí las armas que tenemos vale supongo que esto será el daño todas son 500 500 armas básicas básicamente no tiene nada bueno de hecho es esta de aquí ya vemos no tenemos que tampoco podemos en vez de seleccionar en el castillo podemos también seleccionar aquí abajo supongo que nos llevará exactamente al mismo sitio aquí vemos la arena no es buena idea meterse en temas de arena por el momento tenemos PvP primero vamos a mejorar y aquí tenemos esta opción para invocar equipamiento vemos ahí 100 FP 300 FP 1 por 300 esto ya sería mejor vamos a ver si juntamos entonces aquí 100 más y aquí que tú que también tienes por aquí vale mira tenemos aquí un titulito nuevo vemos como se nos va cambiando ahí el título lo que pasa es que no sabemos chino tampoco sabemos muy bien lo que significa cada uno digo chino japonés y bueno pues nada por aquí no se ve mucho más ya tal 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 el resto por el momento no hay nada más a ver esta casita de aquí veamos ahí tienda de pociones y demás de miscelánea a ver noticias noticias creo que se oferta este por ver o este era el de las misiones este es el de las misiones vale pues nada entonces ya sigue continuamos por aquí seguimos está limpia pasamos a la siguiente bien cargando vamos a ver seleccionamos pues está liado ya el primero y ahí entramos bien go vamos a ir moneditas tenemos que clicaras para recogerlas si no las cliquiamos pues no las recogemos y nada como vimos pues vamos a estar atacando aquí todo el rato voy a probar por ejemplo a cliquearle encima cuando se ponga el item en vez de darle al atacar y vemos ahí tenemos varias rutas hacia delante hacia la izquierda hacia la derecha para acá vemos que pues no hace nada tenemos que darle a atacar lo dicho 64 si damos fuera bueno 75 dicho 8 más seguimos avanzando nuevo enemigo pues nada atacamos aquí sin piedad seguimos vemos que ya estamos ah mierda me olvidé coger las monedas ahora ya está estamos ya próximos al boss ahí tenemos al boss sencillo marcamos aquí habilidad slash usamos aquí al amigo lo hemos pegado también vale y zasca vale ahí lo acabamos ya ahora ya tenemos completada vamos nuestra vida por el momento tranquilo vamos a lograr ahí nos dan una armadura salimos de aquí para enviar la habitación de amistad al que nos ayudó bien vamos a ver misiones parece que hay 4 completadas pues eso reclamamos si llegamos a los 300 me da para invocar ahí uno 3000 moneditas bien y por aquí debería de haber más vemos ahí eso reclamamelo todo ahí lo tenemos supongo que hemos sacado algún título nuevo bueno realmente 100 FP no sé si será esta sabemos que esta sí pero vamos a probar aquí me dice que no hay no no son bolitas no sé que serán los 100 FP y la otra pues viene siendo esto y esto por 2 que son los que tenemos si aceptamos y vamos a ver que nos toca aquí arrastramos una armadurita y una espada vale ahora hay que averiguar cómo equiparlo vemos aquí armas para comprar armaduras y pociones por ejemplo segunda opción vale la segunda opción yo creo que es lo que tenemos nosotros aquí el guantecillo este que nos ha equipado la que nos ha tocado vale pero hay que averiguar cómo equiparlo esto es para mejorarlo casquito seleccionaríamos aquí uno aquí usaríamos otros para dar a nivel y esto supongo que será otro tipo de mejora para subirlo de grado o similar supongo pues para equipar debería de ser por aquí bien vale he indagado para equipar venimos aquí a este botoncillo y ahí lo tenemos vamos a ver entonces vemos la armita este vamos a ver esta es rare por ejemplo deberíamos de cambiarla pues por esta de aquí que siempre está más flojita tenemos las armas y bueno la única que me interesa también vamos a dejar así cosquito esto sí también hay que cambiarlo rare bueno vemos ahí no sé si nos moverán aquí vemos los cambios 200 290 240 a ver si te hace algo 300 280 240 vale vemos que estás mejor parece ser que cuanto más a la izquierda son mejores así que vamos a cambiar esta por esta de aquí la de medio por el momento la vamos a dejar y bueno esto ya está creo vamos a ver vale aceptamos salimos aquí vamos a ir a probar a nuestro nuevo personajillo con el todo ya equipado venimos aquí a la nueva ahí está cargando seleccionamos aquí al aliado y vamos bien avanzamos un enemigo vamos a seleccionar esta vemos que ya nos pone aquí que se hace más daño 114 33 se ha hecho muy poco sin embargo ah vale igual es el aliado pegando no caigo en ese detalle vemos que lo atacamos ahora acá lo ha liado no bueno no lo ha atacado se ha pegado a nosotros vale seguimos moneditas continuamos 116 18 162 162 go vamos como la esta hace más daño por ejemplo hace más daño de aquella manera 72 a ver esta bueno más o menos avanzamos avanzamos vamos de aquí a por el boss ya quedamos aquí el slash y se lo mandamos con este así como lo he bajado de la mitad de la vida este tiene aquí algo la barrita llena eh ponme esta y dale a atacar vale tiene el slash lleno también usamelo slash a ver que lo hemos comentado y en principio nada más yo lo hubiera dejado por aquí nos vemos chavales chavales